¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los tres ejemplares del Shelby GT500 Eleanor que fueron funcionales para la película 60 segundos y bueno, se trata precisamente de uno de los pocos ejemplares que se construyeron para la película protagonizada en el año 2000 por el actor estadounidense Nicolas Cage y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, existen algunas máquinas que se han convertido en auténticos iconos de la gran pantalla debido a su presencia en algunas cintas bastante exitosas por ejemplo, el Ford Mustang es uno de ellos porque ha sido protagonista en películas como Tokyo Drift, de Rápido y Furioso, Valid, El secreto de Thomas Crone y como no también, 60 segundos, donde sus trepidantes maniobras por las calles de la ciudad de Los Ángeles siempre van a ser recordadas ahora, una de las pocas unidades fabricadas para esta película salió a la venta bueno, conocido como Eleanor, el héroe principal de la versión de la película lanzada en el año 2000 es un Ford Mustang Shelby GT500 año 1967 que está altamente modificado la unidad que se tiene en las imágenes junto a esta información es uno de los 11 que Steve Stanford y Steve Fowes construyeron para aquella ocasión concretamente el número 7 aunque no solo eso sino que también se está ante uno de los tres ejemplares que siguen vivos hoy en día y hay que recordar que la mayoría de las máquinas creadas para la película 60 segundos terminaron destruidas por lo que una oportunidad así no se puede presentar cada día bueno, según el vendedor, esta unidad se compró en Estados Unidos y se exportó hacia Europa y es una de las 11 unidades que fueron construidas que fueron construidas y estaban basadas en el Ford Mustang Fastback estándar que fue construida entre los años 1967 y 1968 pero los tres héroes completamente funcionales que formaron parte de esta película fueron modificados con componentes de alto rendimiento para así mejorar tanto la suspensión como los frenos sin olvidarse del bloque y este es un motor Ford Racing tipo V8 de 5,8 litros que tiene como potencia 400 caballos y va conectado con una caja de transmisión y va conectado con una caja de transmisión de tipo manual de cuatro marchas que envía toda la fuerza hacia el tren posterior bueno, llegados a este punto hay que recordar que la mecánica ha recorrido como un total de 72.815 millas lo que equivale a 120.000 kilómetros por lo que no se está ante un vehículo que haya estado parado durante todos estos años sino más bien ante uno que su mismo dueño ha ido moviendo de vez en cuando para que sus componentes no fueran deteriorados en definitiva se está ante una oportunidad única que muchos entusiastas habrán esperado y es que no siempre se puede presumir de tener en su garage a todo un automóvil icono del cine bueno, no obstante la fama tiene un precio y en esta máquina se imagina que no va a ser nada barata como sabemos, el Chromecast, cuyo enlace está acá no ha hecho el precio de manera oficial público en su anuncio de venta pero dado los antecedentes de este Eleanor más reciente su futuro propietario va a tener que rascar bastante el bolsillo si quiere comprárselo y con esto me despido adiós, camifuela, chao y con esto me despido y con esto me despido